hola están procesando mi vídeo del otro día o el otro del día del campo está en revisión ya sé que me han mandado muchos mensajes que sí dónde estoy que sí que me pasa dice elisa garcía silva cómo te fue en la acampada cómo te tiraron que a pocos y mi mamá también me dijo eso pero no supe por no leí no supe por qué me estaban tirando fe yo me la pasé muy a gusto si hubiéramos llevado más comidas nos hubiéramos quedado más tiempo porque yo hijos estuvimos y las niñas también por ahí me mandaron 45 estrellas diana delgado gracias es lo único que estoy ganando aquí en las puras estrellas por qué me quitaron de pico de me vas con buena timba y este poros que eres y eres como sabes que lo que pasó ayer siempre que pasa algo me estoy igual que me duele el estómago igualita cosas me me duele se me hace una bola en el estómago a mí cuando pasa algo tengo que dejar de ser metido si es que como les digo no estoy ganando bien aquí pero no importa van a decir que está así dice diana costilla que los comerciales están en repetición chucha mendoza tiene 3300 vistas tienes gracias a todas las que me quieren que vale esa comienza es una tacita de del mismo caldo de la carne porque se secó se secó la papa le eche tres cabezas de ajo miren qué rico en cualquier infección si tres cabezas de ajo y le voy a echar mitad mitad de eso y mitad de agua porque está muy concentrado pues la gente piensa que el chisme es otra cosa que es increíble que se van a emputar como yo me emputé y se van a decepcionar se cortó se cortó se cortó ahí un segundo si que no se te queme la pasta dice el cesapata cierto ah pues tu diriste que lo querías hacer verdad que chingo me estaba criticando ahora que se chingue verdad yo se lo iba a hacer muy bien pero ella se chingó les dije yo les dije que yo iba a ser la misma suata de antes con los ojos cerrados directos de ti con los ojos cerrados no sigan oigan deja les digo que si no me están siguiendo las otras redes sociales que vayan y me sigan porque no sé porque ahí vaya a hacer mi desmadre voy a hacer mi desmadre también voy a tener only fans y les voy a enseñar el culo prieto para que vean que no son las únicas yo quiero que ustedes sepan que más gente tiene el culo prieto no nomás tu no nomás tu hermana tu tía no yo también ella también yo no si esta huella que viejas corrientes salan puras babosas y tu ñac y tu que estás aquí comiendo viejas corrientes suata y tu ñac lo bueno que ya no me importa por un momento me importó y luego dije yo pero como me va a importar que esta gente ni las conozca te lo aseguraste te lo aseguraste te lo ayudaste a mi que hiciste eso así me puse lo mejor y ya está ve y dice vamos a acostarnos siempre no puedes velarlos en la noche ya sé si ahora ves las impulsiones desde que llegué tenia con la cibia como que hicieron travesuras allá rara porque andan muy rarito los dos esa es toda la cinta que tienes no están buenos no no sirven eso se marcan mi ferola ve por mis tortillas cuando están en el refrior de ella no son las de super a ver oregano es que me dicen abriando ayer amá quiero tacos está bueno le digo yo tengo carne que iba a ser patita te acuerdas pero no lo dice porque está muy caliente la casa entonces le digo que ocupas pues ocupo carne queso lechuga pepino rábano no es aceite oye yo mañana me quiero sabes que voy a hacer me voy a comprar vestidos bien vaporosos así sexys al arroz de esos que están en los como se llaman los especial esos nacos que venden ahí y me los voy a poner todos los días a ver como me veo les va a encantar mucho jajaja esta es de Mario Eugenia si ahí tengo dos en la casa nos va a demandar esta tortilla lo voy a poner en un en un trastecito muy chiquito porque no es poquito ahí está el tomate vean para los niños para los que no para que tenga sabor pues de salsa y y y y